La congresista, muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muchísimas gracias, encantado de estar acá. No puedo empezar esta entrevista si es que no le hago esta pregunta, mil disculpas si la incomoda, pero me gustaría que me la pueda contestar. El día de hoy amanecimos, o el día de ayer ya tuvimos una reflexión sobre la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha sido implicada por el Ministerio Público en una organización criminal liderada por Fidel Ramírez, tío del ex congresista y alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, contra quien se ejecutó este martes un megaoperativo que llega a una incautación de bienes por más de 100 mil millones de dólares, presuntamente por lavado de activos. Mire, ahí le voy a contestar de una manera bastante escueta, sucinta y precisa. La cuestión es de que están intentando vincular al Partido Fuerza Popular con este caso que tiene sin ninguna duda connotaciones judiciales y que nosotros estamos simplemente, lo que decimos nosotros es de que la justicia haga su trabajo. Al contrario, la justicia está en la obligación de hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que llegar a la verdad, pero no podemos vincular al Partido de Fuerza Popular con este tipo de declaraciones o intervenciones o, digamos, allanamientos. Las dos cosas son completamente diferentes. Por otro lado, el señor que está investigado no es parte de Fuerza Popular, no es ni siquiera dirigente de Fuerza Popular. Pero ha sido quien ha puesto dinero para la campaña. Bien dicho, ha sido. Que sigan las investigaciones. ¿Usted cree en la señora Keiko Fujimori? Ah, por supuesto. ¿Confía en su inocencia? 100 por ciento. ¿No cree que tenga ningún tiempo? Pone las manos al fuego. Las dos. Las dos manos. ¿No tiene miedo a quemarse? No, no, de ninguna manera. Bien, ¿por qué se está haciendo una investigación? Porque las están involucrando en estos hechos que la verdad son muy cuestionados porque son mil millones de dólares. Pero no nos olvidemos que está en un contexto bastante delicado también porque estamos a puertas de la extradición de un expresidente. No voy a decir el nombre. Entonces, si nosotros, digamos, medimos esos considerandos, lógicamente vamos a tener algún tipo de relación. Hoy en día se están moviendo muchos intereses que se están tratando de vincular a Fuerza Popular con este tipo de allanamientos. Y eso no es cierto. Finalmente la justicia que haga su trabajo. Totalmente de acuerdo. Una exorbitante fortuna del señor Joaquín Ramírez. Por eso le digo, realmente ahí la idea es que se descubra lo que tiene que descubrir. ¿Usted cree que esos mil millones de dólares sean de manera lícita, de opinión personal? No podría decirle nada con respecto porque sería meterme también. ¿Quién llega a tener siete algoritmos a veces ni para el colectivo tenemos? Puede ser una opinión muy ligera. No podría opinar sobre eso. No, claro que sí entendemos. Ahora sí me gustaría hacerle la pregunta del millón porque también remeció las redes usted, congresista. ¿En qué fundamenta el proyecto de ley presentado al Congreso donde se pide elevar el número de congresistas a 230 y su reelección inmediata en medio de tanta crisis, tanto rechazo, desaprobación, cuestionamiento en que el Perú no respalda al Congreso? Claro, quiero complementar lo anterior para decirle también de que no hay ninguna resolución judicial que implique penalmente también el tema anterior que hemos tocado. Ah, de la señora Keiko Fujimori. Totalmente, así es. Con eso cerramos lo anterior. Porque tiene que quedar claro. Y nosotros, le repito, ponemos la mano al fuego. ¿Por qué? Porque sabemos de lo que estamos tratando de defender a la patria, al país y a la democracia. No se queme, congresista. No se queme. No, 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 de ninguna manera, ya le dije, ya le dije. O sea, no tengo temor en ese caso. Bien. La pregunta que le hacía era, ¿en qué fundamenta este proyecto de ley en medio de una crisis, cuestionamiento, rechazo, desaprobación al Congreso pidiendo usted la reelección y el aumento de congresistas a 230 congresistas? Muy bien, le agradezco su pregunta porque sinceramente eso implica una serie de, una serie, digamos, de análisis, ¿no? O sea, no nos olvidemos que un proyecto de ley tiene un origen y el origen justamente es el análisis de la sociedad, el análisis de la coyuntura, el análisis de la estructura del Estado en sí, ¿no? Entonces, nosotros venimos de crisis en crisis, seis años con seis presidentes. Entonces, no podemos continuar de esa manera. ¿Y cuál es para mí, para mí? Voy a hablar en primera persona. Claro, porque... ¿Cuál es para mí el fundamento de esta falta, digamos, de continuidad democrática? Justamente el fundamento es porque los congresos han sido muy débiles, demasiado débiles, ¿no? Y por un lado, esa debilidad también está sustentada en la subrepresentación que tenemos en la población. Y otra cosa más quiero decirle, porque no sé si usted se da cuenta, pero estoy tratando de hablar con la mayor tranquilidad posible. ¿Por qué? Porque esta medida no es para los congresistas actuales. Nosotros no vamos a saltar en un pie y vamos a decir ya... No es para que ustedes mismos se relijan, sino para... A posteriori. A posteriori. De tal manera que esta medida... Para el 2031 adelante. No, a partir del próximo gobierno que viene, así, a finales del próximo gobierno empieza la reelección. Y no solamente hemos propuesto reelección de congresistas, de aumento de congresistas, también hemos propuesto reelección de autoridades municipales, regionales, provinciales, distritales, alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos han indicado... Bueno, pero de eso hablemos después. Entonces, la idea es de que la población esté 100% representada. Mire, yo viajo por el interior del país hace mucho tiempo, hace muchos años, y ahí considero yo... No, no considero. He observado que la gente dice... Bueno, pero yo no voté por nadie y resulta que no estoy representado. A mí no me representan ni fulano, ni sultano, ni mengano. Entonces, la idea es... En el análisis de la estadística, nos damos con la sorpresa de que hay 30% de ausentismo electoral. 30% de ausentismo electoral. 20% de votos que no están representados en el gobierno. Y finalmente, un 40% escaso de gente que está representada. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado... Eso que va por las multas, porque si no, yo creo... Incluso ni por las multas. Déjeme decir que no. Incluso ni por las multas. Porque hay que ver también las estadísticas del INI, incluso con el pago de las multas del jurado... Bueno, en conclusión, la idea es que la población esté representada. Uno. Dos. La idea también es de que cada congresista represente a un número de electores definido desde el punto de vista de la densidad demográfica. Y en el estudio que hemos hecho, la densidad demográfica aproximada por cada congresista debe ser de 110 mil electores. Ojo, que estamos muy a la saga con respecto a otros países. Con respecto a otros países, estamos prácticamente a la mitad de lo que ellos están siendo representados, sin ir muy lejos Chile, por ejemplo. Pero de todas maneras, tampoco queremos que haya una sobre representación. No, que haya una representación real. 110 mil electores es un número bastante considerable, pero adecuado para que tenga representación por lo menos cada distrito, cada provincia de las regiones o departamentos que tenemos hoy en día. Mira, le voy a poner un ejemplo bien bonito. Madre de Dios tiene solamente un representante. Y me parece que son tres provincias. Tahuamanú, Madre de Dios y otra más, no recuerdo. La Libertad es una región muy productiva, inmensamente, digamos, productiva desde el punto de vista agroindustrial y minero. ¿No? Claro. Y tiene 12 provincias, pero solamente tiene siete representantes. Entonces, ahí nomás se puede ver claramente de que hay algunas provincias que no tienen representante. Entonces, la idea es cómo puede pelear esa población de Patás, de Bolívar, si no tiene representante. Por lo menos la teoría demográfica de la representatividad tiene que establecer que un representante cada 110 mil electores. Y, bueno, para cerrar esa idea, esto está enmarcado dentro de una serie de consideraciones también. Y no es una idea nueva, por si acaso. A partir del año 2000, en todos los parlamentos ha habido iniciativas para aumentar el número de congresistas. Porque ya, otra cosa, no nos olvidemos que somos unicameral, no somos una representación bicameral, somos unicameral. ¿Y eso qué significa? Mire, una cosa bien curiosa. Antes de la unicameralidad, cuando había Cámara de Senadores y Diputados, yo tengo más de 65 años, por lo tanto puedo hablar de eso, había grandes representantes y padres de la patria que realmente hasta ahora nos acordamos de ellos, sus intervenciones, su alocución, su forma de hablar, de expresarse y de defender sus intereses de las regiones y de las provincias o departamentos de esa época. En esa época había 240 representantes, 240, entre senadores y diputados. Hoy en día somos 130. La pregunta es, en esa época, año 2000, no, 1993 exactamente, hasta ese momento eran 240 representantes y había solamente 22 millones de habitantes. Hoy en día somos 130 representantes y el número se ha duplicado prácticamente de habitantes, de 22 a 35, cerca de 35 millones. O sea, no hay equivalencia. Y la pregunta es, con todo respeto congresista, tenemos 130 congresistas que en este momento el país ya dijo, con el porcentaje que tenemos, que no se siente representado de ninguno, de ningún congresista, no siente la representación de los congresistas. Esta ley que usted propone tendría que ir acompañado de algunas reformas para evitar este tipo de congreso que hemos tenido, porque no olvidemos que los cuestionamientos que tiene el congreso son muchos. Pagos excesivos de asesores. Los agricultores tienen muchos lujos, por no decir, no todo lo que se ha visto cuando el Perú en este momento está lamentándose porque no tiene un plato que comer o porque ha perdido todas sus viviendas. Los agricultores están totalmente desesperados porque han perdido su cultivo. Sin embargo, el Congreso de la República va a ser un tópico de 2 millones. Sin embargo, el Congreso de la República hace algunas compras sobrevaluadas. Sin embargo, el Congreso de la República va a recibir un crédito suplementario de 48 millones. Todas estas situaciones, congresista, crean más el rechazo de la población, el que no se sientan representados porque sienten que el Congreso no entiende la necesidad que tiene el país. Entonces, a esa era mi pregunta. ¿Qué reformas se puede hacer para evitar todo este rechazo ante las situaciones que están pasando en el Congreso? Mire, yo le voy a contestar eso desde mi punto de vista de libre pensador. Porque la idea es hablar con sus propias palabras y con su propia experiencia y también el bagaje cultural que tenga cada uno de nosotros. Entonces, para mí este Congreso está dividido en tres partes. Desde el punto de vista laboral. Los que trabajan, los que medianamente trabajan o hacen la finta de trabajar y los que no trabajan, ni les interesa tampoco trabajar por nada. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en un próximo Congreso, con las mismas condiciones, con el mismo esquema, con el mismo número y con el mismo modelo de democracia, simplemente vamos a tener más de lo mismo y así seamos 50 congresistas o 200 congresistas o 400 congresistas, el resultado va a ser el mismo. Entonces, yo la felicito porque ya se dio cuenta usted que esta medida tiene que estar engarzada con otra modernización del Estado, con otras líneas que favorezcan la democracia. Uno, estamos proponiendo la bicameralidad. Dos, estamos proponiendo también la escuela de congresistas. O sea, que el Congreso apenas, el congresista apenas sea elegido, obligatoriamente se exija que siga dos meses obligatorios de cursos del congresista. Porque en el Congreso no es como cualquier otra actividad. El Congreso es un centro donde vamos a trabajar y ver los problemas de la nación, del país. Entonces, mire, puede tener mucha competencia profesional, perfecto, pero lo que no tiene es expertiz congresal. Entonces, ¿qué es expertiz congresal? Se refleja en el rechazo de la población. Eso es, por supuesto que se refleja, pero eso podemos hablar luego. Entonces, y eso justamente es lo que nosotros necesitamos, que los partidos, que hoy en día no hay partidos, o hay solamente un partido que es el que yo considero Fuerza Popular, porque el resto son vientres de alquiler o son propiedad de alguien. Así es. Entonces, eso no son partidos, pues los partidos tienen que filtrar, ¿no? Y además también las elecciones de las PAS obligatorios tienen que darse también, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de que lleguen al Congreso gente que no solamente represente a la población, sino que esté preparada a desarrollar un trabajo legislativo en favor de ellos mismos, ¿no? No, de verdad que lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Se nos va el tiempo y no quiero dejar de hacer estas dos preguntas, congresista, pero la escuela para congresistas es lo ideal. Hay congresistas que no tienen idea cuáles son sus funciones, no saben ni dónde están parados y cometen cada atrocidad que afecta al país. Dos últimas preguntas. Primero, luego la producción legislativa que usted ha venido haciendo, pero sí me gustaría hacerle la pregunta sobre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted cree que existe algún tipo de blindaje por parte del Congreso? Le hago esta pregunta por la votación sobre el pedido de moción de vacancia a la presidenta. Cuando tiene una mochila muy cargada, más de 60 fallecidos en su gobierno, tiene cuestionamientos por financiamiento en su campaña y por algunos favores devueltos a los que financiaron. Encima, se refleja una incapacidad para resolver la crisis del país en el sur y en estos momentos en el norte por los fenómenos naturales. ¿Hay blindaje en el Congreso? Mire, cuando nosotros vacamos al presidente, innombrable que le digo yo, no suelo nombrar su nombre, cuando nosotros lo vacamos, la sucesión constitucional traía como, digamos, como una exigencia que asuma la presidencia la vicepresidente. Porque no nos olvidamos que inclusive en esa plancha presidencial solamente había un vicepresidente, porque el otro también estaba cuestionado por temas judiciales, incluso con sentencia ya lista, me parece. Entonces, el asunto es de que esa sucesión constitucional no la podíamos dejar pasar, al contrario, teníamos que allanar todo el camino para que la presidenta sea asumida, sea investida de la banda presidencial y empiece a trabajar. Cuando dio su discurso, lógicamente fue un discurso con bastante apertura. Y eso no significa que nosotros le hemos dado un cheque en blanco, que lo vamos a blindar de ninguna manera. Para nosotros realmente, para los verdaderos demócratas, primero está la democracia, que es imperfecta. ¿Y la vida de las personas congresistas? Por supuesto, la democracia es imperfecta. O sea, esta democracia que tenemos dista mucho de ser una democracia del siglo XXII, XXIII, como la que ya están viviendo en Europa o en algunos países adelantados. Pero esta es la democracia que tenemos. Ahora, nosotros podemos, digamos, sentirnos orgullosos porque el modelo económico que nos está sustentando continúa desarrollándose y continúa suministrando economía a todos. Este espacio tan bonito de televisión que ustedes tienen, por ejemplo, ¿en base a qué está? Si fuésemos un país socialista, primero, que no existiría. Segundo, que no tendríamos la libertad de intercambiar ninguna idea, ninguna idea, ningún concepto. Y tercero, que esto no existiría tampoco. En conclusión, eso es lo importante. No le hemos dado un cheque en blanco, al contrario, el cuestionamiento va a ser muy duro y va a ser cada vez más exigente, porque no es posible, por ejemplo, que ayer hayan salido dos ministros junto con los fiscales, como si el gobierno estaría involucrado en esa actividad de investigación. Eso significa que no hay independencia de poderes y la independencia de poderes debe respetarse. Ahora, el presidente que está a punto de ser extraditario justamente dice eso, en el país no hay independencia de poderes y el Poder Judicial está politizado, esa sería la muestra. Y por esa razón… Y hace mucho tiempo. Y por esa razón no lo extraditarían a él, y eso es lo que hay que cuidar, pues, hay que cuidar la imagen. Una imagen vale más que mil palabras. El país tiene que cambiar de rostro y para eso se tiene que hacer una gran reestructuración en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo con reformas concretas. Y también en el Poder Electoral. El Poder del Jurado Nacional de Elecciones está muy cuestionado, demasiado cuestionado. Y ya tenemos algunos pasos adelantados porque no podemos ir a unas elecciones con ese mismo Poder Electoral. Yo quiero pedirle, por favor, que la próxima semana usted me pueda brindar una entrevista porque me queda pendiente su producción legislativa que he estado realizando y son muchas para la región La Libertad y también felicito el buen trabajo. Sí, yo soy presidente de la Comisión de Chaymochic también. Investiga, no solamente promueve, promueve, evalúa, impulsa, investiga. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que ese gran proyecto, ¿no? Que fue el sueño de área de la torre, no soy aprista, pero al César lo que es del César. Así es. Entonces, ese gran proyecto sea una realidad y el agua pueda llegar, pues, hasta las pampas de Zacatecas.